Hola, te doy la bienvenida a este videotutorial en el que te vamos a explicar cómo funciona la sala de reuniones habilitada para los EOE del ámbito de actuación del C de Sevilla. Cuando accedes a la sala, lo que observas es esto que estás viendo en la pantalla. Hay un enlace primero que indica, importante, así funciona este sitio para los EOE, que es este videotutorial que estás viendo. Debajo aparecen videotutoriales sobre el manejo y configuración de la videoconferencia y una ayuda para la sala de videoconferencia. Este es el espacio común, digamos, que ven todos los EOE. A partir de ahí, cada EOE tiene su espacio correspondiente. Están los de los distintos EOE. Y vamos a utilizar, por ejemplo, uno de ellos. Todos tienen la misma distribución, pero para que veáis cómo funciona. Vamos a entrar en el espacio del EOE de Macarena Polígono Norte. Si pulsamos sobre ese espacio, pues nos sigue apareciendo la parte común a todos los EOE. Y nos aparece un foro habilitado para el EOE Macarena Polígono Norte, para que se pueda tratar ahí temas de forma síncrona por todas las personas que componen ese EOE. Y una sala de reuniones para el EOE de Macarena Polígono Norte. Cuando pulsamos sobre el enlace de la sala de reuniones, se abre otra página, que es la sala habilitada de videoconferencia. Y aquí vemos las distintas salas de videoconferencia que hay. Hay una sala de videoconferencia que veis aquí, que es la sala de videoconferencia del EOE Macarena Polígono Norte. Ahí es donde debería pulsar. Y pulsando sobre esa sala, pues aparece el enlace para poder unirse a la sesión. Bueno, esta sala está habilitada continuamente. Nos unimos a la sala y ya estaríamos entrando en la sala de videoconferencia. ¿Veis? Sala de videoconferencia de este EOE. Aquí también, pues, cada EOE puede crear su propia sala y para eso, pues, lo que debéis consultar son los videotutoriales que hay sobre el funcionamiento de la sala de videoconferencia. Hay un espacio también habilitado, si volvemos a la sala de reuniones, hay un espacio habilitado para todos los EOE por si quisieran tener las reuniones de coordinación que mensualmente vienen desarrollando.